Saludos desde la ciudad Real Madrid, campo número 8, jornada número 5, división de honor, grupo segundo, el Infantil B de Juan Carlos Duque, que recibe al Leganés. Una derrota a un equipo que suma 10 goles y ha encajado 5. Vemos el 11 del Infantil B con Andrés en portería, defensa de 4 con Óscar y Pablo como pareja de centrales, izquierdo, Lezcano. En defensa de 4 con Iker y Diego, pareja de centrales, lateral derecho Rodri, por la izquierda Guille, así por delante de ellos Parral y Gonzalo Carrasco. Como media puntas, Usero por la derecha, Nico García por la izquierda, Jaime como delantero centro. Rodrigo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Bueno, pues viendo a un Infantil B que comenzó el campeonato intentando tomarle el pulso a una competición muy complicada. La toca Diego con la puntera para Álvaro Lezcano, retrasa para Pablo, presiona el Leganés, qué pena el pase de Pablo directamente para Barral. Ganando metros ahora Barral, apertura a la izquierda, Nico García le cierra el paso el capi. Juan Casado mete la pierna también, Diego, cuidado que ese balón se le queda ahí a Jaime, el disparo de Jaime. Y el tanto del Leganés que llega a los 11 minutos y medio. Qué pena porque estaba intentando en superioridad numérico hacer ese 3 para 1, metió la pierna ahí, Juan. Y ese balón quedó medio suelto y ahí mete la puntera a Jaime, mete la... Gonzalo defiende el balón, le hacen un 3 para 1, la tiene Usero, mete la pierna ahí, Sergio, cuidado que enlaza esa jugada ahora del Leganés. El pase, el taconazo para Jaime, menos mal que se le va el control, el disparo de Jaime. Qué golazo, qué golazo, no, no, es un golazo. Hay que reconocerlo, la jugada del Leganés que pone el 0-2 y Jaime, Usero, creando peligro. En este caso también Gonzalo García. Felicitar a los chicos del Leganés, se han hecho un jugadón, se han hecho un jugadón. Y ahí Andrés no podía. Rapidísimo y ahí... Diego y recupera bien el balón ahora del Real Madrid. Lo hace bien Amores, bien se mete entre líneas, Amores sigue Amores, otro caracoleo más. La frontal puede incluso buscar el disparo, caracolea un poquito más, la entrega para Alex Mateo, el centro de Alex Mateo, el balón que se convierte. Al final en un disparo tuvo que meter la mano Rubio y ahora el infantil ve la portería del Leganés. Buena acción ahí de Javier Amores, sí, yo creo que también. Lo ha encimado por varios jugadores del Leganés, toca Alex Mateo, cuidado, directamente para Nico García. Jugando por esa banda izquierda, el conjunto pepinero, Nico García para Barral, Barral ahí metió la pierna, ha salido impetuoso ahí Hugo. Hugo García ahí metió la pierna y le hizo falta a Barral, pero me ha gustado la salida de Carlos Buqueo, cuidado la falta. Vamos a ver que está Barral ahí, que la va a pegar con la derecha, sigue Barral, la pone Barral, el disparo de Barral y el tanto de Leganés que marca el tercero y la puso Barral. Pues es que Rodrigo no se puede... Porque llegar ha llegado Andrés, llegar ha llegado. Bueno, es que le golpea, dan el travesaño, le golpean la mano. Diego Lacosta la recoge Alex Mateo, vamos, que este Infantil B tiene mucho que decir. Ahí está Amores, apertura a la izquierda para Nico Sampío, le va a doblar Álvaro Lezcano, bien, se la echa el largo ganando la partida. Nico Sampío va a poner el balón para Gonzalo y el tanto del Real Madrid. Al final llegó en segunda línea, Diego Lacosta responde de madravilla. Ahora sí el Infantil B, el que era un mazazo, bueno, pues el que acaba de recortar distancias ahora en esta acción, en la que Nico se echa el balón adelante y pone un pase espectacular para que llegue. Desde ahí, Diego Lacosta recorta distancias. Diego con Juan Casado, ahora la jugada, parecía que estaba ahí, se está preparando un triple cambio por parte del Leganés. Nico García, presionado por Alex Mateo, cuidó ese balón, la controla con el pecho, va a estar ahí, llega Pablo, el recorte que no le llega a salir, se tira con todo, el balón suelto y otra vez Juan Casado. Una acción peligrosísima que continúa, ahí está Jaime. Fuera de juego. Menos mal, el fuera de juego, jugada larguísima de peligro del Leganés. Sí, ahí Jaime ha vuelto a demostrar que es un jugador letal, cada vez que juega el balón lo mete dentro. Cada vez que le llega un balón a Jaime y ahora cómo ha defendido el Infantil. Sí, pero estamos viendo... Gabriel Municio, la pone para Diego, digo que la esconde ahí, el centro que sí que sale, intenta llegar con todo a Sier, el balón, el remate para el de Nico, Oscar, con Soler, el disparo de Soler, el bote y en dos tiempos. El atajó Rubio, sigue intentando. Eso es, es lo que queremos destacar, ¿no? Ese querer intentarlo siempre, ¿no? Ese no rendirse de este Infantil B, que no se está rindiendo, nunca se ha rendido. Con 0 a 3, insisto, en lugar de hundirse, que podía haberlo hecho porque eso hunde a cualquiera, la reacción es marcar el 1-3, ¿no? Y luego... A ver, a ver, que puede llegar ahí Soler, carga la pierna derecha, el balón al lateral de la red, sigue intentándolo otra vez. Sergio Soler, al ataque del Leganés ha parecido que era el último. Sí. Bueno, pues termina el partido, Rodrigo, qué pena, los tres puntos que se van hacia Leganés, y Rodrigo Jiménez, un placer contar el fútbol, no así el resultado, 1-3, aunque hemos visto cosas muy positivas del Infantil B. Eso es, hemos visto un buen equipo como Leganés, que hoy ha sido mejor que el Infantil B, lo mejor del partido, que el Infantil B no se rinde nunca, y lo ha intentado ante, como decimos, un excelente equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!